Buenas tardes a toda la mesa, a los oyentes también, y bueno, yo soy Darío el tecladista, esta es mi segunda etapa en la banda, había comenzado en el 2008, estuve hasta el 2013, por algunos motivos personales no pude seguir, y bueno, hoy estoy recontra, súper contento de estar nuevamente con los chicos que son un espectáculo. ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, él tuvo una excelencia, él estuvo en el rodeo en el 2010, fue la primera vez que viajamos, fuimos con él, y bueno, tenemos un amigo Perú también, Perú 2011, joven, joven el muchacho, ¿eh? Sí, 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 imaginate un argentino en México, creo que era la atracción, ¿o no? Quiero que me cuenten, ¿cómo lo tomó la gente de México, la gente de México, la que no entiendo nuestro idioma, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo lo asimiló a ustedes cuando lo empezaron a escuchar? No, la verdad que un cariño impresionante, no? Te lo tengo tan bien que, es más, nos queremos ir por allá. Sí, no, ya cinco veces. O sea, con la gente de afuera, tanto como todos los lugares que fuimos, como México, Perú, Brasil, la gente la verdad que es un cariño tan inmenso que no ha dado, uno que me ha brindado en México bueno porque fuimos más veces hemos hecho muchos amigos nos seguimos hablando por Facebook, por Whatsapp la verdad que hemos conocido lugares del Chado así que bueno una persona que nos agradece mucho se llama Juan Sermeño que la verdad que para nosotros creo que fue un amigo muy importante para nosotros el representante de Wrangler en Chihuahua fue en los videos que él nos dio o sea nos dio nos asesoró para que nosotros nos llevamos oye ese tú tienes que llevar otras botas otra camisa fue como que los luqueó los campesinos vos vos imaginate argentinos que teníamos la indumentaria que nosotros nos imaginábamos que fue a ser después llegaron y se encontraron con otra cosa entonces vos sabés que linda es otra anécdota muy linda y empezamos a la Che nos queremos luquear más o menos como está acá es el primer día que llegamos allá en el norte de México y bueno no se hagan problemas los coordinadores cómo podemos solucionar eso al otro día nos levantamos vos sabés que vienen con un juego de ropa sombrero vos estás todo para nosotros nos regalás todo de regalo todo de regalo todo de regalo el público mexicano es muy muy cálido la verdad que estamos muy contentos de tener esa experiencia de conocerlo si quieren ver algo en YouTube si vamos a buscar la página de donde seguir listo lo buscamos está en la pradera la gente busquenlo gente la gente de Perú también muy una persona que te brindan todo viste para que vos te sientas lindo la cultura allá de Perú si muy lindo muy lindo esos lugares la verdad que nosotros nos sentimos felices de haber conocido esos lugares un tema la comida el ceviche ¿comieron el famoso ceviche? claro la comida viste como se te se te sale todo desayunás uno está acostumbrado acá en Argentina desayunar un mate un café allá te cambia todo claro dulce desayunamos nosotros allá por ahí todo lo contrario en México fue un tema el tema de los picantes el desayuno lo ponen bien arriba o sea tenés para comer claro nosotros nada que ver es un almuerzo claro y después todo de la tarde nosotros estábamos que no vamos a y te quiero morir dicen ahí ellos comen hay una anécdota en Brasil también cuando fuimos el tocar porque tocamos en el Morumbí que es el estadio de San Pablo tiene un beat tiene un beat al costado y llegas nosotros y que todo el mundo viste como diciendo ¿y esto? ¿quién es? claro y bueno fuimos humildemente nosotros a mostrar nuestra música porque ellos cantan son muy puritos o cantan en portugués o cantan en inglés y nosotros fuimos a los temas en castellano en español y bueno fue la verdad que sí tenemos una onda con Beto Gargas que es el organizador del festival y que bueno siempre estamos ahí con un penguzén claro la verdad que nos ha recibido muy bien y ahora ahora les pregunto ¿estuvieron con artistas que siempre lo escucharon que fueron fan que ustedes mismos fueron fan de ellos y después estuvieron al lado de ellos estuvieron con artistas con Caballo Dorado tuvieron el honor pero bueno sabés la felicidad de grabar con Caballo Dorado o sea esos son nuestros ídolos y ellos se conectaron por intermedio de la música escucharon nuestra música les gustó y salió una conversación bueno un asado de por medio que hicimos y podemos grabar una canción vénganse mañana al estudio y grabamos una canción que se llama Amor Eterno en México lo pueden buscar en YouTube canta Damián canta mitad de músicos de cada banda otro grupo que es muy fuerte ya que pega mucho y seamos 8 segundos que también son unos unos compadres pero muy buena gente ya nos ha recibido tan bien a nosotros nos ha atendido tan bien y cada vez que vamos nos encontramos en el festival nos encontramos en Perú también con ellos excelentes personas aparte no han recibido que se traten de igual igual o sea como viste claro de toda la vida pero es el ambiente es el ambiente así de la música por eso sí mandar un saludo bueno a estas dos bandas que la verdad que para nosotros Caballo Rodra es un referente no vos escuchabas en español como Violín Cherokee o otra versión No rompas más que ellos hicieron Breaking Braille la canción esta que hace después una canción que suena rockería se llama No quiero que me lastimes porque es de Caballo Rodra que suena mucho y bueno imagínate que estar junto con ellos aparte ganaron premios Calofrío me imagino o aquí invitarte a la casa de ellos o sea que te invitan a la casa de Lalo que es el cantante y que no hay grammy ahí un Oscar para nosotros fue algo impensado que lindo que lindas las anécdotas de los muchachos Walter querías preguntar algo te cortamos acá al rato no querías me encanta me encanta tener a los tenis y saca no yo la pregunta ya se le hiciste vos que cuando le preguntaste si los temas se referían a algo que le había pasado personalmente a ellos así que ya ya la contestaron así que no casi como no tengo nada para preguntar está emocionado Walter está como yo lo tengo acá lo tengo acá aléjese por favor no está todo bien tiene algún tema preparado bien que peguen porque ustedes saben que nosotros esto es una es una FM rockera y la gente nos sigue de los bailes ya se están preparando hoy por ejemplo los domingos ya se están preparando algo que pegue como lo que vos decías temas que pegan que son bailables así vamos a hacer una mujer como tú vamos a hacer esta canción que la piden se emociona